Noticias La Lupa Araucana, el primer noticiero de televisión virtual del departamento de Arauca. Todos los días de lunes a viernes de 6 y 30 a 7 de la noche a través de nuestro canal de YouTube y Facebook La Lupa Araucana y nuestra página www.laluparaucana.com. Dirige Carlos Pérez, transmitiendo desde la capital de Arauca. Esto es Noticias La Lupa Araucana. Hola, gracias por acompañarnos en una nueva emisión de su noticiero virtual La Lupa Araucana. Los invitamos a ver los titulares bajo el patrocinio del presidente del Consejo del Municipio de Arauca, Santiago Díaz. Bienvenidos. Conozca en Noticias La Lupa Araucana cuáles son las funciones de las primeras damas o gestoras sociales. Algunos expendedores de carne de la Plaza de Mercado le estarían jugando a la doble a la Administración Municipal. La reducción de los dineros del Gobierno Nacional para las regiones tiene afectado a la educación. Hospital San Vicente de Arauca no ha podido realizar una cirugía ambulatoria por falta de especialistas. En un acto protocolario, la Gobernación de Arauca hizo entrega de los dineros del adulto mayor de los siete municipios. Y Noticias La Lupa Araucana da a conocer las funciones de las primeras damas o gestoras sociales. Son acompañantes de sus esposos mandatarios, mas no pueden incidir en las decisiones de las administraciones. En Arauca no se sabe quién gobierna, si es el gobernador del departamento Ricardo Alvarado Bestene o la gestora social Luz María Zarzosa, porque todo tiene que pasar por manos de ella antes de llegar a las manos del gobernador. ¿Sabe usted cuáles son las funciones de las primeras damas o gestoras sociales? Aquí le contamos. ¿Cuáles son las funciones que tiene a cargo la primera dama o gestora social, como se le quiera llamar jurídicamente, y las reflexiones sobre este aspecto? Esta figura de primera dama o gestora social no estaría clasificado como de cargo público y al contrario el Estado estaría ejecutando proyectos que fueran simplemente conveniente a realizar, sin aplicación de principios de la administración pública. En criterio de la Corte Constitucional, esta figura no es más que la esposa del presidente de la República e igual esposa del gobernador o alcaldes, es una particular que no puede ejercer funciones públicas y mucho menos disposición administrativa para tal efecto. Sí, como lo escuchan, no puede ejercer funciones públicas y mucho menos disposiciones administrativas para tal efecto. La Corte Constitucional determinó por mayoría que el despacho de la primera dama o gestora social no está facultado para tener el apoyo de empleados públicos o para desarrollar las actividades que estime convenientes. Es así como la figura de la primera dama o gestora social es simplemente protocolaria, ya que no hay fundamento legal para que se involucre en las decisiones de los mandatarios. Así como lo escuchan, no se puede involucrar en las decisiones de los mandatarios. No es cargo ni electo ni nombrada y que no tiene funciones ni responsabilidades asignadas, ni autoridad sobre otras personas, ni devengan salarios ni cualquier otra compensación. En conclusión, la función de la primera dama o gestora social es netamente protocolaria y de acompañamiento a su esposo no hay más funciones que las que adquieren con el compromiso conyugal de respeto. Pero en Arauca no estaría pasando con la gestora social. Fuente Fidedigna, de la Gobernación de Arauca, le han dicho a Noticias La Lupa Araucana que la gestora social estaría tomando algunas funciones del gobernador. La doctora Lumaria Zarzosa, gestora social del Departamento de Arauca, permanece diariamente en el despacho del gobernador, decide quién y quién no ingresa al despacho a hablar con el primer mandatario, revisa documentos y hasta contratos de la Administración Departamental. Estaría dando órdenes a trabajadores de planta o de OPS de la Gobernación de Arauca y así sucesivamente. También realiza viajes a los diferentes municipios del departamento y es más, a otros departamentos del país en compañía del gobernador de Arauca. Noticias La Lupa Araucana conoció que la gestora social fue la que, al parecer, dio la orden del despido de la secretaria privada del gobernador de Arauca, Viviana Pérez Santos. La pregunta al millón es quién cubre los gastos de pasajes de la gestora social del departamento de Arauca a otros departamentos. La gestora social, Luz María Zarzosa, estaría dando órdenes dentro de la Administración Departamental en todos los sentidos. Es así que es la que decide, al parecer, qué cuentas se firman para pagos y qué contratos se firman. Recuerde, gestora social del departamento de Arauca, Luz María Zarzosa, que la figura de la primera dama o gestora social es simplemente protocolaria, ya que no hay fundamento legal para que se involucre en las decisiones de los mandatarios. Y algunos expendedores de carne ubicados en la plaza central del municipio de Arauca le estarían jugando doble a la Administración Municipal. Al parecer, no estarían cumpliendo con la venta legal de carne. Las autoridades del municipio de Arauca se encuentran preocupadas porque dentro de la plaza de mercado se estaría vendiendo carne de contrabando. Solo tres puestos se estarían vendiendo legalmente. Si bien es cierto, no hubo sacrificio el día anterior, me comenta que en la plaza de mercado hay afluencia de carne, en todos los puestos hay productos cárnicos suficientes como si se hubiera hecho sacrificio. Eso, pues, obviamente indica que no hay honestidad por parte de los expendedores de la plaza de mercado. Y lo más lamentable es que se está atentando contra la salud de los araucanos porque esos productos que están trayendo de dudosa procedencia, algunos de Venezuela, donde los están combinando con productos químicos para su conservación y otros de la zona rural, el producto de las reces que se roban, porque eso es claro, hay que decirlo, pues a los expendedores a la mayoría no les importa. Hay personas que están respetando en la plaza de mercado. Hay unos que, de acuerdo a los controles que hemos hecho, han pasado esos controles y se puede demostrar que venden un producto que es garantizado porque es adquirido en el frigo matadero y luego de ser analizado y pasar por todos los controles sanitarios. Para el secretario de gobierno municipal hay expendedores de carne que compran muy poco en el frigorífico, pero mantienen sus enfriadores llenos. Hay otros que compran muy poca carne en el frigo matadero, o traen media canal y con media canal pasan 15, 20 días o hasta un mes, pero siempre tienen carne. Entonces, a estas personas les hemos hecho los controles. Hemos llegado a cerrar algunos puestos de la plaza de mercado, pero ahí es donde estamos pidiéndole y el alcalde lo ha hecho permanentemente, solicitarle a la Policía Nacional que se efectúe mayores controles. Hemos trabajado con la Unidad de Salud de manera articulada. Hemos hecho un equipo importante de inspección, vigilancia y control con la Unidad de Salud y esto nos ha permitido de alguna manera mejorar el servicio, porque obviamente estábamos muy preocupados. Anteriormente se sacrificaban 10 reces y ahora se aumentó a 35, pero es por los controles de las autoridades. Se va a venir sacrificando alrededor de 10 reces. Ya en este momento hay sacrificio entre 35 y 40 reces. Eso quiere decir que hemos venido mejorando, pero no al 100%, porque lo mínimo que se debería sacrificar cada vez que hay sacrificio sería entre 80 y 90 reces. Cuando no se sacrifica en el fricomataero, se le informa a la Policía Nacional para que incremente los controles en la plaza de mercado. Hay una articulación entre la Administración Municipal y las autoridades, sin embargo, en este caso, precisamente vuelvo y reitero la preocupación del alcalde y la solicitud, en este caso a la Policía Nacional, para que incremente los controles. Ahí nos toca ser más incisivos por parte de la autoridad, de quien tiene la herramienta para hacerlo, porque en la medida en que no haya una vigilancia permanente, pues obviamente damos la posibilidad para que sigan metiéndonos productos de contrabando. La Administración Municipal le propone un pacto a los expendedores de carne en la plaza de mercado para que no vendan productos de contrabando. Yo he venido proponiéndoles a los expendedores de productos cárnicos en la plaza de mercado que hagamos un pacto. El municipio, y esto lo ha planteado el alcalde, el municipio se compromete a trabajar la publicidad de la plaza de mercado diciendo a la comunidad, en el momento en que ellos pasen todos los controles y que verifiquemos que no están vendiendo productos de dudosa procedencia, que se les hace una publicidad por todos los medios de comunicación donde se diga que en la plaza de mercado de Arauca se vende producto garantizado sanitariamente. Hasta ahora no hemos podido avanzar en ese sentido, hasta ahora no han asumido el reto estas personas, quiere decir que hay algunos que de manera irresponsable nos están metiendo productos cárnicos de dudosa procedencia y pues nosotros como Administración nos toca decir que en la plaza de mercado hay muy pocas personas, dos o tres, que están expendiendo producto legal, producto que verdaderamente es adquirido en el frío Batadero. De dos a tres expendedores son los que están siendo legal ante el municipio de Arauca. Dos o tres expendedores en la plaza de mercado que están siendo legales, no con la Administración Municipal, con la gente de Arauca, porque es que aquí no es la Administración Municipal la que se beneficia solamente, es la comunidad al momento en que le estamos ayudando a prevenir problemas de salud. La Administración Municipal y las autoridades iniciarán operativos sorpresas para contrarrestar la carne de contrabando en la plaza de mercado. Y hacemos ahora una pequeña pausa para comerciales, pero no se despeguen porque ya volvemos con más información en la LUC Paraucar. Esquema de rutas de recolección ordinaria 4 de la tarde a 12 de la noche Verde, Libertadores, Miramar, 1 de Mayo, Cabañas del Río, 20 de Julio, San Antonio, 7 de Agosto, Villa Celeste, Coro Coras, La Esperanza, Frecuencia, lunes, miércoles y viernes. Morada, Santa Teresita, Urbanización La Cayena, Urbanización Palma Real, Sector Femar, Guarataros, Urbanización Ciudad Jardín, Urbanización Villa Jardín, Urbanización Los Almendros, Villa San Juan, Altos de la Sabana, Villa Cecilia, Boulevard de la Ceiba, Sabanales, Porvenir, El Triunfo, La Victoria, Frecuencia, lunes, miércoles y viernes. La electricidad es parte fundamental de nuestras vidas. La utilizamos para trabajar, comunicarnos y para realizar gran parte de nuestras actividades diarias. Pero, ¿nos hemos puesto a pensar en la importancia de su ahorro? En Enelar queremos mostrarte cómo hacerlo, con estos sencillos consejos. Reemplaza los bombillos comunes o los de bajo consumo. No dejes las luces encendidas. Si no estás, apaga la luz. Abre la nevera sólo cuando sea necesario. Apaga y desenchufa los electrodomésticos que no estés usando. Espera a juntar mucha ropa para usar la lavadora. Gradúa tu aire acondicionado a una temperatura de 22 grados centígrados. Plancha la mayor cantidad de ropa en cada ocasión. No desconectes los electrodomésticos tirando del cable, sino del enchufe. No sobrecargues los tomacorrientes. No abras la nevera con los pies descalzos o el piso húmedo. Con estos sencillos pasos, el ahorro de energía en tu hogar tendrá un final feliz. Estos son los consejos de la empresa de energía de Arauca en el AR-ESP. ¿Qué tal mis amigos de Arauca? Les saluda Wilton Gámez. Yo me comprometo. Yo, Carlos Rico, me comprometo. Yo, Milena Benítez, me comprometo. Hola, ¿qué tal amigos de Colombia, el Llano y Arauca? Soy Daniel Baldrón, su artista de música llanera. Y me comprometo con la seguridad vial. Y la reducción de los recursos desde el Gobierno Nacional para las regiones tiene afectada la educación en el Departamento de Arauca. Para el año 2018 no se tiene garantizado ni el transporte ni la alimentación escolar. En el preforo de la educación que se realizó en la capital araucana, se reconoció que los recursos del Gobierno Nacional es cada vez menos para las regiones. Para el año 2018 no se le podrá garantizar transporte y alimentación escolar a todos los estudiantes. Se pudo evidenciar que el Gobierno Nacional de una manera sistemática, calculada y progresiva ha venido dejando las entes territoriales sin los recursos suficientes para financiar factores sensibles de la población como son la educación, la salud, el agua potable y el saneamiento básico. Los tres últimos presidentes de Colombia le han disminuido los dineros a la educación del país. El Gobierno ha hecho dos reformas constitucionales en los últimos 15 años. La primera en el 2001, presidente Pastrana, ministro de Hacienda Juan Manuel Santos. Y la segunda en el 2007, presidente Álvaro Uribe Vélez, ministro de Hacienda Óscar Iván Zuluaga. Esos personajes que todo el mundo conoce y que han gobernado este país durante mucho tiempo, pues de una manera calculada privaron a los entes territoriales de 137 mil billones de pesos para invertir en estos aspectos que acabo de señalar. Y de ellos, el rubro más alto o el costo más alto lo ha pagado la educación, que son 77 billones de esos 137 billones. El Departamento de Arauca cuenta con 66 instituciones educativas y solo 4 tienen la jornada única. En el Departamento de Arauca tenemos 66 instituciones educativas en todo el departamento, que fusionan 470 sedes. Y de esas 470 sedes solamente tienen jornada única 4. O sea, las podemos contar con los dedos de la mano, son el Colegio Cristo Rey en su sede de Américas, la Institución Normal María Inmaculada en su sede de Flor de Millano, el Colegio General Santander en su sede de Miramar y una sede del municipio de Arauquita. Es decir, de 470, 4 sedes. ¿Dónde están los recursos para garantizar una jornada única para los 59 mil estudiantes que hay en el Departamento de Arauca? El Departamento de Arauca ha aportado más del 50% en el pago de la alimentación y el transporte escolar. El Departamento de Arauca ha aportado de sus recursos propios más de la mitad, más de la mitad de lo que vale pagarle a todos los niños el programa de alimentación escolar y el transporte escolar. Es decir, el gobierno manda una migaja y el ente territorial tiene que hacer unos esfuerzos para invertir en eso que el gobierno deja de financiar. Claro, cuando el gobierno saca para financiar alimentación y financiar transporte de la brecha que el gobierno nacional deja, ¿qué está haciendo? Dejando de realizar obras aquí en la misma región en otras cosas, en vías, en puentes, en muchas cosas. Esa es una situación preocupante porque ya hay unos hechos creados, unas cifras calculadas que no son inventadas. Esas cifras las tenemos del mismo Ministerio de Hacienda. Los recursos del sistema de participación cada vez son menos para las regiones. Pero lo preocupante es que el año entrante, por primera vez, el sistema general de participación, no solamente es insuficiente, sino que ahora va a bajar. El año entrante va a haber una reducción del presupuesto de la Nación del 2018 de 1.8 billones de pesos para educación. Es decir, que la situación ya al gobernador en pleno preforo le mandaron a circular del Ministerio de Educación Nacional donde le dijeron que le iban a menguar los recursos para transporte y alimentación del año entrante. Es decir, si el gobierno va a recibir menos plata, tendrá que poner más plata de su bolsillo. ¿Y dónde hay? Si a nosotros ya se nos acabó el sueño dorado de las regalías. No hay. El 2019 vence lo del FAED y hay una gran crisis que la gente no ha vislumbrado y por eso la importancia de este preforo que hicieran los alcaldes, los diputados, los concejales, todos los entes activos de esta comunidad. Para el año 2019 no se podrá contar con alimentación y transporte escolar si el gobierno nacional no le invierte más recursos a las regiones. Y en el Hospital San Vicente de Arauca no se ha podido realizar una cirugía ambulatoria porque no se cuenta ni con los elementos quirúrgicos ni con el personal especialista. La unidad de salud le toma del pelo a este paciente. Por la crisis financiera que atraviesa el Hospital San Vicente de Arauca, no le han podido practicar una cirugía ambulatoria a una persona porque no cuentan con especialistas. La situación que yo tengo, tengo un problema sobre la barriga, supuestamente para el hospital es una hernia, una operación ambulatoria. El hospital no me quiere atender porque es ambulatoria, no me quieren remitir por otro lado. Voy a la unidad, la unidad me manda a gallo consiguiendo mesita, y que cita que está todo cerrado y no tengo apoyo. Yo quiero pedirle apoyo al gobernador que me ayude o a alguna entidad de salud que me ayude. Yo soy de familia pobre, nadie me da trabajo. Estoy perdiendo peso entre más días y es el dolor que me ataca de noche. Voy al hospital y me mandan pastillas para el dolor nada más. El centro asistencial en este momento no cuenta con especialistas por la falta de pago de sus salarios. Porque no le han pagado a los médicos, que esto es una operación ambulatoria y no me atienden en el hospital. En la Unidad Administrativa Especial de Salud de Arauca lo tienen del timbo al tambo diariamente. Más de un mes con eso, haciendo vueltas y todo y nada que el hospital me quiera atender. Voy a la unidad y la semana pasada me dijeron que viniera el lunes, el lunes me dijeron que fuera en la tarde, después me dijeron que fuera hoy en la mañana, fui en la mañana, después me dijeron que fuera en la tarde. Ahora ahorita fui en la tarde y me dijeron que fuera en la mañana, que están bregándome a ver que si me consiguen cita, pero que todos los grupos están ocupados en Saravena. Según Carlos Ramiro, la Unidad Administrativa Especial de Salud le estaría tomando del pelo. Me están tomando del pelo y yo en realidad no hallo a quién más ocurrir. Yo entre más días yo me estoy jodiendo, estoy perdiendo peso, ya no como casi alimentación por eso, por el dolor que yo siento. Según los galenos del Hospital San Vicente, se trataría de una hernia. En el hospital me dicen que supuestamente es una hernia, no sé qué tendré por dentro, que el dolor me duele mucho, usted dio cuenta como tengo eso hinchado. El ciudadano le hace un llamado al gobernador y al director de la Unidad de Salud para que le practiquen la cirugía. Que me haga el favor y me ayude, que piense también en los pobres, que uno tiene derecho también a la salud, a la vida. Yo tengo una familia que mantener, yo estoy solo en estos momentos, no tengo apoyo de nadie. La mujer la tengo yo enferma también en estos momentos, que es la que me acompañaba. La familia mía no cuento con ella porque no tengo en realidad apoyo de nadie. Y ahorita que estoy jodido, nadie me quiere apoyar. Mientras tanto, Carlos Ramiro seguirá día a día en el Hospital San Vicente, en la Unidad de Salud de Arauca, para que le puedan realizar esta cirugía. Y hacemos ahora una pequeña pausa para comerciales, pero no se despeguen, porque ya volvemos con más información en La Lupa Araucana. Suite con cama individual, televisión por cable, conocer gente nueva, masajes, aparatos y spa. ¿Esto es lo que quieres para tu vida? Si se puede evitar, no es accidente. Me comprometo. El hurto de energía en el departamento es una de las principales causas del mal funcionamiento de la red y de que el servicio de energía no sea continuo. No reportar a las personas que clandestinamente se conectan a nuestro servicio de energía es poner en riesgo la seguridad de nuestro hogar. Juntos, podemos evitar las pérdidas de energía. Ayúdenos a denunciar a las personas que tienen conexiones fraudulentas en las redes eléctricas. La manipulación de los equipos de medida, acometidas, redes eléctricas y sellos de seguridad pueden ocasionar electrocuciones, daños en los electrodomésticos y además ser una de las principales causas de incendios. El artículo 256 del Código Penal establece una multa entre 1 a 150 salarios mínimos y de 16 a 72 meses de cárcel a las personas conectadas de manera ilegal o que alteren los equipos de medición para no pagar su consumo. Denuncie. Su información será confidencial. Esquema de rutas de recolección ordinaria De 2 a 10 de la mañana Amarilla Urbanización Matajea El Bosque Villa María Urbanización Flor Amarillo Chorreras El Paraíso Centauro Pedro Nel Jiménez 12 de Octubre 1 de Enero Urbanización Las Balmeras Urbanización El Arauco Villa Esperanza Urbanización María Emilia Urbanización La Pradera Sector Alcarabán Urbanización Playitas Villaluz Divino Niño La Granca Urbanización Paraíso Frecuencia Lunes, Miércoles y Viernes Naranja Hospital Avenida Rondón Cristo Rey Córdoba San Luis Miramar Frontera Desde Carrera 22 hasta Avenida Rondón Frecuencia Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes y Sábado Y en un acto protocolario la Gobernación de Arauca le hizo entrega de los recursos para el adulto mayor a los alcaldes de los siete municipios El gobernador reconoció la crisis que atraviesa el departamento de Arauca En un acto protocolario por la administración departamental hicieron entrega de los cheques para la alimentación del adulto mayor de los siete municipios del departamento de Arauca El primer mandatario reconoció la crisis y la falta de carreteras que se necesita para esta región del país El sistema de región Ahora también puede seguir siendo considerada exclusivamente dentro del marco de un departamento que termina casi en su frontera cuando hablamos de la cabulla cuando hablamos allá en Salavedra en la frontera con Caraná con Cubará perdón en la frontera allá sobre la Virgen y en el caso de Rondón allá con Puerto Colombia sino que la habitación de la frontera Al departamento de Arauca le falta algunos puentes y algunas vías para quedar comunicado con Boyacá Llegamos a la frontera en la cabulla y no tenemos comunicación porque no se considera igual que el interés del Pichate y del Casanare la ruta que va desde la Cabulla a Sacaba hasta llegar a Salinas y de Salinas 8 más allá hasta llegar a Xochin con el resto son 52 kilómetros en la sobra de Casanare y 52 kilómetros más allá para llegar a Xochin También se necesita la vía Crao Norte para poder interconectarse con Puerto Carreño Lo mismo pasa en la Virgen en la Virgen de la Crao lamentablemente todavía piensan yo se lo he dicho a la Michada esto no va a ser posible que hagan una carretera entre Puerto Carreño y allá en Puerto Caitán pasando por el parque de la altura de Tupago que es una zona muy baja y eso no es posible yo le he pedido a la nación que hay que avanzar sobre Puerto Carreño por una vía muy importante avanzar por el río Vete a llegar hacia Nueva York hacer comunicarse con hoy ya hicimos Terraple gracias al alcalde que no lo veo y ya podemos avanzar sobre ese periodo sobre ese terreno y vamos a poder comentar Crao, Rondón, Rondón otra de las vías para interconectarse con la región pacífica es la que se había proyectado desde Venezuela pasando por Arauca y los Santanderes de igual manera nosotros soñamos que el circuito del pacífico y eso es la otra cosa que vamos a llevar como propuesta es que el circuito del pacífico hace que algún día Venezuela va a tener que conectarse con el pacífico a la región de Arauca históricamente Colombia cometió un error y es haberse desarrollado casi exclusivamente los Andes las carreteras llegan 18 horas para llegar de Caracas pasando por Mérida y llegar hasta Norte de Santander y de ahí pasar por la lucha de control de Bucaramanga o Bucaramanga Tuzca, Tuzca o Bogotá y luego poner hacia el sur al departamento de Arauca le falta que el Gobierno Nacional le haga más inversión para poder tener más comunicación con el centro del país y hasta aquí está presente emisión de noticias no olviden que pueden seguirnos de lunes a viernes de 6 y 30 a 7 de la noche hasta pronto